Hola paseadores, con música San Pedrina de fondo les doy la bienvenida a este nuevo video donde nos vamos para el parque arqueológico de San Agustín. Desde Bogotá son 519 kilómetros, algo más de 9 horas de viaje y se pasa por 7 peajes. Desde el terminal del Salitre puede abordar un bus directo hacia San Agustín, el pasaje debe estar en alrededor de los 80 mil pesos. Les sugiero que llame a la línea numeral 767 desde su celular para que le den información del estado de la vía. Aunque la carretera está buena, muchas veces se presentan derrumbes en el Pericongo, antecitos de Vitalito Huila. San Agustín es un municipio con un clima templado tirando a frío. Aquí usted puede encontrar restaurantes, asadaderos, comidas rápidas, hoteles y hostales para su hospedaje a precios muy cómodos. Al final del video les indicaré la posada en donde nos quedamos. En el municipio se pueden encontrar varias estatuas alusivas al parque arqueológico, que son utilizadas para embellecer las calles por donde se transitan. Ahora sí, a lo que vinimos vamos. El ingreso al parque de San Agustín cuesta 25 mil pesos. Hacen un descuento si usted lleva un carnet universitario. Ellos le entregan una especie de pasaporte con todos los 14 lugares que puede visitar, repartidos en distintos puntos de San Agustín y el municipio de Isnos. También indican el tiempo de los recorridos dependiendo si lo hace caminando, en caballo o en carro. Al inicio del recorrido del parque se ingresa al Museo Arqueológico de San Agustín, donde hay varias salas de exhibición en las que se resguardan algunas estatuas extraídas de su ubicación original, además de vasijas de barro, utensilios, inscripciones y documentos históricos relativos a las investigaciones arqueológicas realizadas en el pasado. Hablando un poquito de historia, el parque fue fundado en 1935 y en 1995 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. Un alto porcentaje de las estatuas de San Agustín se encuentran en el mismo lugar que fueron halladas originalmente, mirando en dirección hacia el oriente. Son datos y hay que darlos. El parque está conformado por cuatro partes que se llaman mesitas. Su recorrido dura algo más de cuatro horas y se puede apreciar monumentales conjuntos funerarios, estatuas en piedras y tumbas y montículos artificiales. Cada mesita tiene su descripción a la entrada. Ah, que no se me olvide contarles que el parque cuenta con el servicio de guías expertos en contarles toda la historia de las estatuas. El costo está entre 100 y 150 mil pesos. En el recorrido por cada una de las zonas del parque se puede apreciar lo hermoso de cada una de las estatuas. Y le confieso, mis expectativas sobre el parque eran mínimas. Para mí era un parquecito con tres o cinco piedras. Pero no, es el Don Parque. Todas las esculturas están bien cuidaditas, bien mantenidas, bien puestas en su lugar. Dan un gusto verlas. El parque es completamente limpio. Es muy agradable recorrerlo. Está bien señalizado. Felicito enormemente a cada uno de los funcionarios del parque por ese excelente favor. Superó totalmente mis expectativas. La fuente de lavapatas. Yo también me imaginé lo que tal vez usted se está imaginando. Descubierta en 1937 por los arqueólogos José Pérez y Gregorio Hernández. Es un sistema de canales sobre piedra talladas con figuras humanas de anfibios y de reptiles. La datación aproximada del sitio corresponde a un periodo comprendido entre los siglos I y IX después de Cristo. Por el trayecto usted se encuentra con tiendas de souvenirs o recuerdos de precios económicos. También encuentra tiendas donde venden chicha y refrescos típicos de la región. Para este viaje estaba cenando a Dorón. Pero lastimosamente en este parque nos ha permitido volar drones. Así que ni modos, solo pude grabar este pedacito. La posada donde nos quedamos se llama Posada Manoa. Es una posada con una excelente atención. Tiene lo necesario para tener una buena estadía en el municipio. La noche cuesta entre $25,000 y $30,000 pesos por persona. En la descripción del video dejo los datos del contacto. Esto es todo paseadores. Pongan dentro de su plan de viajes a San Angustín. Se lo aseguro, no se van a arrepentir. En el siguiente video continuaremos con el tour por el Huila y seguiremos con el municipio de Paikol. No olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.